¡Suscríbete al canal! Viene para acá, pero yo quiero que coja tierra, pero aquí no entiendo, aquí bajas. Espérate, a ver, posicionamiento ya... ¡Mira, mira, mira eso volando! ¡Mira, mira, mira, mira! Eh, la risita que lo venga afuera, tío. ¡Mira, mira! Sí, te está grabando todo, eh. ¡Mírala, está aquí al lado, está aquí al lado! ¡Mírala! ¡Eso viene para acá, eh! ¡Mira, mira, mira, viene, viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está moviendo hacia allá. Está cambiando de dirección. ¡Pengémonos! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué rápido se va! ¡Qué pedazo de puto! Vamos a dejar un poco más. Mejor vídeo, tío. Esto es para vídeo. ¿Lo estás grabando? Sí. ¡Ven aquí, joder! ¡Ven aquí, joder! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Por fin! ¡Pero, espera, espera! ¡Hemos estado adentro! Pero te has hecho de diablo de polvo. Incrustados en la valla. De la fuerza que ha tenido por aquí el remolino... Se ha formado, tío. Esto aquí ha pasado. Sí, sí, claro. Todo incrustado en la valla. Y esto, fíjate, esto, claro. Esto lo coge con mucha facilidad. Esto no tiene ninguna cúmula humilde. Sí, bonita. Sí, bonita. Granizada. Y tan granizada. ¡Hijo! La meseta es poderosa. ¡Meseta! 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 ¿Dónde está el damón? ¿Cómo se puede? ¿Sigue grabando? No, el tapón no tengo yo creo El tapón el tengo yo ¿Esto está grabando? Si, está grabando Ah, a pensar que solo me quedan 14 minutos de vídeo o menos Porque he gastado ya mucho Llevo vídeos desde el 16 Corto, ¿eh? Corta, corto Voy a hacer vídeo porque va a parecer que a ver... Ay, ya la veo, ya la veo en el campo A ver tus fotos, tío A ver tus fotos, tío Se iba a caer, perdón Mírala, mira en el suelo Mírala, mírala Alberto, la cámara, tío La de fotos Que va a ser multivórtice, muy bueno Claro, multivórtice, mira, mira la corriente Te lo he dicho, tío, es muy ancho Ahí va, ahí va, ahí va Tío Dios, qué pena que no estoy abajo Y has estado ahí hace nada Aunque tan grandes... Mira, 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 Ernesto, Ernesto Ernesto, ¿quién está grabando todas esas? Corre, coño Mira, 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 mira Mira, mira, mira Wow 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 Wow, the thing is a monster ¿Qué, Alberto? ¿No es el otro vídeo? Sí, hombre, está en la conversación ahora, tío, después No sé Pues nada, fijaos dónde va todavía, porque aún se ve Sí, ahí Pero, ¿tú por qué estabas en los óleos? Un vendaval flipante, tío Estabas en el chorro que hacía así Pero el chorro espectacular, tío Lo más alocado que he visto hasta ahora Hombre, cuanto más grande, más fuerte el lineflow Y de hecho ahí había otra Sí, sí, había un tubo impresionante ahí afuera Oigan, vente aquí Aquí Se podría ver ¿Se está grabando? ¿Se va a grabar tú? Una... Hay que recortarlo Sí, no, se recorta luego Un abrazo, coño Un abrazo, coño Ahí está Joder, fue lo mejor La mejor cazos Ya, ven Ya, ven Ya, ven Ya, ven Viva Se ve como en plan twister No sé Un abrazo, tío No, no, no Cuando... ¡Eh! ¡Eh! ¡Bolsa volando! ¿Dónde? A ver, donde las casas, esas rojas, encima Mira, mira cómo extiende el plástico La otra, hostia Mira, ¿ves a dónde lo salimos? ¿Dónde lo salimos? No, pasa, ya lo quedó Ah, está aquí el abuelo ¡Eh! 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 ¡Mira, mira! ¡El gigante de un árbol, tío! ¡Ay! ¡Se está aquí el bolso! ¡Ay, Dios! ¡La botella! ¡Qué apunt! ¡A la mierda, la mierda! Pero deja grabar mi emoción ¡Ja, ja, ja! ¡Fenomeno, tío! Que no hay nada Que no hay nada Mira, 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 mira Multivorce Wow Alba, voy allí Tengo que pasar por ahí todo el metro Mira, 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 mira No, en nuestra zona no Mira, Beto Ahora, 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 ahora Madre de... Enorme, enorme La que se levanta ¡Dios mío! Ahí está, ahí está ¡Vete para allá! ¡Mira! ¡La madre que me pateó! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigante! Ya estamos Ya estamos No puedo Mira, no hay nada ¡Viva que me pateó! ¡No hay nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Te viste haber empezado a correr antes? ¡Ya viene, viene, viene! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otra! ¡Otra vez la inflow! ¡Otra vez la inflow! ¡Vale! 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 Tío, me voy a correr de tal vez esta, tío Mira la bolsa, se me pica Yo corro, tío, yo corro Tiene que haber corrido antes, que estaba más cerca, ¿no? Sí, antes, cuando se estaba formando ahí, lo hubiese interceptado bien Y ya hemos ido viendo rayitos de todo el mundo Me echaste el viento Pues estamos aquí esperando a las tolvaneras Que tienen que venir de esa dirección Componente sureste ahora, el viento De ahí tienen que venir los bordes No hay, ¿eh? ¿Hilena? Sí, 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 sí Va para allá, para donde abre Está aquí Oye, a ver si este va al campo de paja No, se está deshaciendo Mira esa bolsa Eh, mira esa bolsa, tío Cierto Ahí tiene que haber una allá abajo, ¿eh? Urgente Mira, aquí sigue Sí, sí, ahí está, sin duda Están unidas Así que además, mira Mira, mira, mira Una bolsa, otra igual ¿Dónde el árbol, tío? Yo bajo, tío Vale, vale Vale, vale Si va a venir para acá Si va a venir para acá Si va a venir para acá Gracias Gracias